Yo no he podido disimular desde ese beso que me dices en la oscuridad Tú me encantas, no dejo de pensarte en las madrugadas Bailemos tú y yo, baby, toda la noche, hagamos el amor sin pensar en reproches Que no pare, que no pare, que la fiesta no pare Amarronear hasta que salgas Ay nena, desde que te vi, no dejo de pensar en tu mirada Tienes un beso tuyo, me derrobe en la madrugada Y tú me tienes loco, sin ti yo beso un poco Soy tigrena linda que te quiero hacer feliz Vamos a escaparos tú y yo, tú y yo Bailemos a la noche tú y yo, tú y yo Yo no he podido disimular desde ese beso que me dices en la oscuridad Tú me encantas, no dejo de pensarte en las madrugadas Tú y yo, baby, toda la noche, hagamos el amor sin pensar en reproches Que no pare, que no pare, que la fiesta no pare Vamos a romper hasta que salga el sol 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 Vamos a romper hasta que salga el sol Ay nena, desde que te vi, no dejo de pensar en tu mirada Tienes un beso tuyo, me derrobe en la madrugada Ay tú me tienes loco, sin ti yo me sofoco Baby, nena linda que te quiero hacer feliz Vamos a escaparos tú y yo, tú y yo Bailemos a la noche tú y yo, tú y yo Si te escuché, si fue tu boca, tu pelo, tu piel Porque yo quiero estar contigo hasta el amanecer El rock Tep, 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 témpera Baila el trival Tep, témpera Tep, témpera Tep, témpera Tep, témpera Sube el rock Andrés, la fábrica, ellos fueron Vamos a jugar hasta que salga el sol